¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Lunes, estamos iniciando esta semana laboral y tenemos condiciones muy agradables y estables aquí en el puerto de Tampico. Ya se habían pronosticado que este pasado fin de semana íbamos a tener una condición de cielo muy agradable, soleada aquí en el sur de Tamaulipas. Mientras tanto, vamos a ver las condiciones actuales. En este momento tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, humedad relativa del 61%, punto de rocío 16 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 3 a 4 pies de altura y el puerto se mantiene abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se está registrando una velocidad de 19 kilómetros por hora proveniente del sur y tenemos una presión atmosférica ligeramente elevada. Se encuentra en 1.016 milibares, ya lo saben, la presión atmosférica normal aquí en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Esperemos que en el transcurso de estos próximos días se llegue a restablecer, pero a partir de este próximo miércoles pudiera estarse registrando ligeramente más elevada. ¿Por qué? Porque vamos a tener un nuevo descenso de temperatura. Eso se los voy a platicar más adelante. Vamos a ver la velocidad del viento, como les comentaba, 19 kilómetros por hora y en este momento las temperaturas en el estado de Tamaulipas se están registrando mucho más agradables a diferencia de la semana pasada que habíamos tenido temperaturas de hasta 2, 3 grados centígrados en el transcurso de la tarde. En este momento Nuevo Laredo marca 20 grados centígrados, Ciudad Victoria y El Mante con 23 grados centígrados. La zona sur de Tamaulipas 24 grados, Reynos y Matamoros con 25 y 24 grados respectivamente. En el transcurso de la noche se espera que tengamos condiciones un tanto frescas, ya lo saben, las mañanas y las noches van a continuar frescas aquí en nuestro estado, pero ya por la tarde la presencia del sol nos va a estar ayudando de forma significativa y vamos a tener tardes muchísimo más agradables aquí en nuestro estado. Vamos a ver la siguiente imagen, el mapa del territorio nacional nos muestra que ya tenemos la llegada del frente frío número 34, este sistema frontal que desde la semana pasada estaba muy renuente, no quería ingresar al territorio nacional, ya se espera que en el transcurso de estas próximas horas se ingrese de forma ligera por la mesa norte de nuestro país, se espera que en el transcurso del día de mañana tal vez por la tarde noche ya comencemos a sentir los efectos aquí en nuestra zona de la llegada de este nuevo frente frío, pudiera estarse incrementando la velocidad del viento y también se espera que esté acompañado de algunas precipitaciones conforme vaya ingresando hacia el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. En este momento tenemos la presencia de un sistema de alta presión, este sistema de alta presión es lo que está permitiendo que se mantenga bastante despejado la condición de cielo y que también tengamos esta temperatura un tanto cálida, muy agradable aquí en nuestra zona, pero conforme este frente frío vaya ingresando a partir de mañana por la tarde noche y ya esté de lleno a partir del miércoles en nuestra zona, ya comenzaremos a sentir los cambios significativos, se espera que se incremente el oleaje, evento de norte y también las precipitaciones que les estaba comentando, probablemente para este próximo miércoles vamos a tener temperaturas mínimas entre los 11, 12 grados centígrados y la máxima sobre todo por la tarde se estará incrementando entre los 15 y los 16 grados centígrados aquí en nuestra zona del sur de Tamaulipas. Por otra parte, para la mesa norte y centro de nuestro país, ahí sí se van a estar sintiendo los cambios y ese marcado descenso de temperatura. Esperamos condiciones de temperaturas bastante bajas y no se puede descartar aún la presencia de algunas nevadas, sobre todo en las zonas altas de la mesa norte y centro de la República Mexicana. Así es que hoy y mañana, condiciones agradables, estables aquí en nuestra zona, pero a partir del miércoles en el puerto de Tampico, descenso de temperatura y tal vez algunas precipitaciones durante las primeras horas del día. Esto ha sido todo en la primera sección de Pronóstico del Tiempo, recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde, buen provecho para toda la gente que ya está comiendo y me despido agradeciendo el gentil patrocinio de mi vestuario del día de hoy y como siempre, reculan chicas. Gracias.